Estos son los mejores coloretes low cost. Vamos a empezar con los que son en crema, por así decirlo, como para ir por capitas. Y de crema, sin duda, hobo. O sea, tengo estos dos, fueron los primeros que probé y flipo. Tanto con la calidad, no se cuartea, no se parchea, la duración es brutal, la pigmentación. O sea, me encantan, los uso, sí que es verdad que los uso un montón. Este es como un tono más, ¿cómo se dice? Como más neutro, por así decirlo. Es más bajito, más suave, para esos días que no me apetece maquillarme tanto. Y tenemos un rosa chillón, rosa chicle Barbie, súper, súper bonito, no es tan clarito. Es como un rosa, un rosa, básicamente. Hay que usar muy poquita cantidad porque estos realmente pigmentan. Quiero el rojo, creo que hay uno como tirando a rojo. Y este sí que lo quiero, flipas, porque aparte es súper económico. Y de verdad, estoy encantada con estos. O sea, es que nunca los había probado, ni siquiera conocía la marca. Y me quedé sorprendida. Estos diría yo que de todos son mis favoritos. Luego continuamos con este Revolution, que no sé por qué nadie habla de ellos. Es en formato mousse, por así decirlo, como los bronzedores también de Chanel y tal, que son como mousse. Pues este lo tiene Revolution, pero en colorete. Pigmenta un montón. O sea, esto es un rojo... Rojo. Un rosa fucsia. Esto pigmenta demasiado. Tienes que usar muy poquita cantidad. De hecho, lo tengo ya desde hace tiempo. Y mirad que todavía se ve la forma como que si fuera mousse. O sea, como si yo estuviera recién puesta. Porque es que al mínimo que untas la brocha, ya te pigmenta un montón. O sea, es que hay que usar muy poquita cantidad. Este es el tono Juicy Fucsia Pink. Luego también uno de los nuevos que sacaron Sephora Collection. Este ya va siendo en formato crema, pero que se hace polvo, ¿vale? Todos estos se quedan en formato crema, simplemente. Este no. Este luego se pasa a polvo. De hecho, si probáis la textura lo vais a notar al extenderlo. Y es un colorete multiusos. Este tira como un color un poquito más como rosa... Tirando a frambosa, para así decirlo. Más como tirando a oscuro, más bien. Es el tono 06. Y este me encanta. O sea, también tenéis que usar muy poquita cantidad. Yo creo que mis favoritos de todo es el rojo, que creo que es el 05, si no me equivoco. El 06. Y el 02, que es como un rosita con toques dorados. Creo que era el 02. Bueno, es muy parecido al Orgasm de Nars. Este me encanta. Y ahora, lógicamente, polvo. Colores de Mercadona. O sea, flipas. Bien, yo tengo dos. Tengo el luminoso y el satín, ¿vale? El que es un poco satinado. Del satín tengo el tono 03, ¿vale? Que es un rosa, pero rosa que se nota bastante, ¿vale? Es demasiado. Y luego el luminoso, que es precioso, es este de aquí. Y este también, de hecho, me recuerda un poco al Orgasm de Nars. Pero bueno, creo que este tiene como más brillo y no tanta partícula. El Orgasm tiene un poquito más, no lo sé. Y este es el 01, ¿vale? Son preciosos. Lo mismo, la pigmentación es súper, súper buena. Y de coloretes lúgicos, esto.